hola a todos bienvenidos a este su canal gastronomía jarita mi nombre es diana jara y hoy quiero enseñarles a preparar esta deliciosa torta de banano o pan de banano que queda espectacular para un desayuno unas onces con cafecito o para vender si lo quieren vender en cafeterías o en reposterías de verdad que se los recomiendo espero les guste la receta se animen a prepararlo y lo compartan para que esta hermosa comunidad siga creciendo vamos con la receta los ingredientes que vamos a utilizar son tres bananos o 350 gramos 160 gramos de azúcar morena 160 gramos de harina de trigo 20 ml de aceite de girasol o el de su preferencia 20 ml de leche una cucharadita de bicarbonato un huevo y esencia de banano y si no le quieren poner no se le coloca ninguna esencia vamos con la receta en un recipiente o en un bol vamos a pelar los bananos y los colocamos yo utilicé bananos bien maduros para que sea mucho más fácil hacerlos puré y los trituramos con un tenedor o con un pasa puré o también pues con este batidor se puede hasta que queden bien triturados esta torta de banano de verdad que queda muy rica para una tarde con un cafecito también la pueden hacer para la venta si tienen un negocio de café o de postres entonces ahora que ya está bien triturado el banano vamos a agregarle el azúcar morena si no tienen azúcar morena pueden utilizar azúcar blanca o de la que tenga le agregamos la leche y el huevo y lo vamos a mezclar muy bien a batir muy bien hasta que se diluya el azúcar luego de que están bien mezclados todos estos ingredientes le vamos a agregar el aceite de girasol o el de su preferencia y un poquito de esencia de banano si no le quieren agregar no hay problema también le pueden agregar esencia de vainilla o de ninguna ya que estén bien integrados todos estos ingredientes vamos a colocar en la harina de trigo el polvo de hornear o el bicarbonato en tal caso si no tienen bicarbonato lo mezclamos muy bien y los vamos a cernir a la mezcla de banano en tres partes más o menos mezclándola cada parte hasta que queden bien integrados todos los ingredientes a esta receta si ustedes le quieren agregar frutos secos maní almendras cuaspasas lo que más le guste se le puede agregar y que deliciosa esta torta de banano o pan de banano que también le dice listo ahí ya están mezclados bien todos los ingredientes en este momento se le agrega los frutos secos y pues yo ya tenía un molde cuadrado enharinado y en mantequillado para que la torta no se nos vaya a pegar colocamos toda la mezcla en el molde le pasamos la espátula para que quede bien uniforme en todo lado y la vamos a colocar en el horno yo utilice este horno pero si utilizan uno normal de cocina lo van a colocar a 180 grados por unos 50 minutos aproximadamente yo la coloque en este horno a 160 grados por convección por 30 minutos listo en este momento ya está la torta la vamos a retirar la vamos a dejar enfriar para poder desmoldar la quedó de un color espectacular y se deliciosa miren esta delicia de torta espero les guste se animen a prepararla le den me gusta al vídeo se suscriban al canal y activen la campanita para que youtube le mande las notificaciones de los vídeos que subimos semanalmente miren esta delicia de torta la pueden acompañar como les dije con un cafecito en una tarde de once es para un desayuno y no pues no tienen que estar comprando pan